Hola chicas, en este video voy a enseñarles de que manera ustedes pueden delinearse y depilarse la ceja de una manera muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es con un cepillito como este para cejas, vamos a peinar las cejas hacia arriba. Como ustedes ven, yo pues no me la he depilado y se puede apreciar que hay mucho exceso de vellito en la parte de abajo. Eso es lo que vamos a quitar de una manera muy sencilla para que de esa manera la ceja pueda lucir un poco mejor. Entonces con unas pinzitas como estas que ven aquí, vamos a ir quitando lo que es el exceso en la parte de abajo de la ceja de esta manera. Yo les sugiero que consigan unas pinzitas que estén perfectamente bien derechitas para que de esa manera puedan quitar rápidamente lo que es el exceso de cabellito y la ceja pueda quedar bien delineada. Únicamente vamos a quitar lo que es el exceso. Como ustedes pueden ver, la ceja pues ya está delineada de alguna forma y lo único que estoy quitando es el exceso que se ve únicamente en la parte de abajo. Si ustedes quieren, por ejemplo, saber exactamente dónde queda el arco lo único que tienen que hacer es abrir el ojo y darse cuenta en dónde termina la parte de aquí, lo negro del ojo y de esa manera pueden medir que allí es donde tiene que quedar el arco. Pero generalmente pues siempre ya está delineado y lo único que hay que hacer pues es quitar lo que es el exceso de esta manera. Ya que tenemos todo ya bien limpiecito en la parte de abajo, bien delineadito ya. De esta manera. Entonces lo único que vamos a hacer es que igualmente con el cepillito de cejas vamos a peinar nuevamente hacia arriba la ceja. De esta manera. Y como ustedes puedan ver en la parte de arriba hay unos piquitos que sobran también en esta parte de aquí. Y entonces para que se vea derechita la ceja lo único que vamos a hacer es con unas tijeritas de punta delgadita como esta vamos a recortar de manera que quede derechito en la parte de arriba de esta manera. Únicamente las puntitas. No tienen que cortar mucho. Únicamente las puntitas para que de esa manera se vea que está derechito en la parte de arriba, ¿ok? Ya que está así entonces nuevamente vamos a cepillar con el cepillito de cejas hacia arriba y vamos a hacer lo mismo pero lo vamos a hacer para la parte de abajo de esta forma, ¿ok? Como ustedes pueden ver también ahí se ven las puntitas de la ceja y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la parte de arriba. Vamos a recortar con las tijeritas de punta delgadita con mucho cuidado para que de esa manera no vayan a tener algún accidente y vamos a hacer esto, ¿ok? Únicamente son unas puras puntitas. No tienen que recortar tanto. ¿Ok? Vamos a cepillar nuevamente con el cepillito para cejas ahora hacia arriba y de esa manera ustedes podrán ver que ya no se ven las puntitas que salían al principio. ¿Ok? Ya que tenemos bien recortadita la ceja entonces con un lápiz, delineador, color café vamos a remarcar únicamente para que de esta manera se vea un poco mejor vamos a remarcar de esta manera si quieres saber a qué altura tiene que quedar aquí lo único que tienes que hacer es medir de la parte donde terminan tus pestañas o el ojo tienes que medir así, de esta manera y así te podrás dar cuenta dónde es donde tiene que ir el final. Entonces, nuevamente con el cepillito vamos a cepillar las cejas y de esta manera vamos a difuminar lo que es el lápiz que yo acabo de poner para que se vea más natural la ceja para que no se vea como que la hemos pintado entonces hay que difuminar para que no se note el lápiz a esto también le podemos agregar si tú tienes algún polvito color café así como este para cejas y tienes una brochita entonces podemos maquillarla también con el polvito y de esa manera la podemos hacer que se vea un poco más natural que no se note que se pintó con el lápiz entonces finalmente tenemos que hacer esto colocar un poco de la pintura café para cejas y rellenar si tienes alguna parte de la ceja que no esté muy definida entonces así se puede rellenar y de esta manera se va a ver muy natural entonces si puedes apreciar lo único que hice fue quitar el exceso de la parte de abajo recortamos la ceja de la parte de arriba recortamos la ceja haciéndola hacia abajo en esta parte y de esa manera nos quedó así como la puedes ver tenemos que hacer exactamente lo mismo con la otra ceja yo ya lo había hecho anteriormente por el tiempo aquí en el video y pues así es como queda y pues espero que te haya servido este video y pues inténtalo en tu casa es muy sencillo de hacer solamente hay que quitar como te dije lo que es el exceso para que de esa manera las reps las hechos y haciéndola en tu casa